Y el desempeño económico adverso en el segundo trimestre del presente año se vio influenciado por cinco regiones de la macro norte. Estas son Ancash, La Libertad, Cajamarca, Lambayeque y Tumbes. Sobre esto se pronunció el presidente de la Cámara de Comercio de la Libertad. Escuchemos. La Cámara de Comercio de la Libertad hace un llamado a las autoridades de todos los niveles de gobierno para que trabajen de manera coordinada en la promoción del desarrollo económico y sostenible de la región. Esto ya empezó desde hace tres o cuatro meses. Ya hay deficiencias de trabajo alrededor de 60, 65 mil personas en nuestra provincia de Igrú y la región de la Libertad. Han dejado de trabajar en Chaymochí porque ha disminuido en forma importante o se ha trazado la cosecha. Este deterioro en diversas actividades productivas se atribuye a factores tanto internos como externos, tales como la reducción de la inversión privada y autoconstrucción, condiciones climáticas adversas como las lluvias en el norte y conflictos sociales. En el aspecto positivo, es importante destacar que algunos sectores lograron crecer, como el transporte y almacenamiento, con un 4,6%, impulsando por el transporte de pasajeros por carretera, vinculado a actividades turísticas durante la Semana Santa y el feriado del Día del Trabajo, entre otros. Esto ha hecho que haya una contracción del Producto Bruto y que difícilmente se pueda repetir por los próximos 90 días que estaríamos hablando de diciembre del 2023. Sin embargo, hubo algunas cosas positivas como el aumento del turismo. Por otro lado, se registraron resultados negativos en sectores como la pesca, en lo que respecta al sector agropecuario, subsector pecuario, entre otros. Gracias.